¿Qué es el Partido Popular? Porque eso es lo que nos han pedido los ciudadanos de Zaragoza. Además, también nos hemos comprometido en esa parte importante del programa, la creación de centros de tecnificación, centros de tecnificación que compatibilizarán la actividad escolar con la actividad deportiva de nuestras promesas día de hoy y el día de mañana serán realidades. Y por otra parte, también una apuesta clara y rotunda con el compromiso olímpico de Zaragoza 2022, porque creemos que eso le puede dar una proyección internacional muy importante a esta ciudad, además de acabar de construir esas infraestructuras tan necesarias que necesita Zaragoza. Y por otra parte, también nuestro compromiso con los discapacitados, en esa apuesta por estudiar y planificar la construcción de un centro para práctica y deporte de los discapacitados, colaborando con todos los estamentos y asociaciones que se dedican a esto. Creemos que también merece la pena apostar de forma importante por estas personas. que no hay una sola piscina o un espacio, tampoco es el modelo. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde. Gracias.